Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, hoy os voy a traer un capitulillo de la hora que jugamos y traigo el juego de Nintendo, el Popeye, un videojuego del año 1982 y que ahora os explicaré un poquito más sobre cuando pasemos al juego este lo estamos jugando en el salón recreativo del foro de fase bonus, este mes de diciembre y bueno, pues es un jueguecillo que para pasarlo a un crédito hemos elegido hacerlo a una sola vuelta son solamente tres pantallas y conforme vas dando vueltas pues aumenta un poco más la dificultad entonces hemos elegido pues para darle una vuelta solo para conseguir pasarlo a un CC y nada más y bueno pues espero que os guste la partida y nada, vamos a ello ¡Suscríbete al canal! Bueno pues aquí estamos con el juego pues que os puedo contar de este juego un juego que tuvo un estreno inicial en el año 1982 es para, se puede jugar dos jugadores alternando turnos y aquí utilizamos el control, la palanca de mando y un botón de acción que es para pegar puñetazos vale, ahora lo veréis las plataformas que salieron fue Nintendo, también en su versión arcade Atari 2600 y alguna cosilla más por ahí que se me escapa seguramente bueno pues nada, vamos a intentar venga vamos a intentar pasarlo con un solo crédito metemos el juego, ahí veis que tenemos a los 40.000 puntos el bonus y bueno, lo que tenemos que hacer aquí es ir cogiendo los corazones y la casa que pone Popeye hay que completarla de corazones, ¿vale? mando de dirección y disparamos un puñetazo ahí tenemos, como veis debajo tenemos unas espinacas yo lo que hago es esperar aquí ahora ahí está, ¡ah! no le he dado bueno, eso lo que hace es que le cae en la cabeza y nos da un bonur de 2000 puntos lo que pasa que el tío se cabrea y aún se pone un poco más chunga la cosa vamos a esperar un poquito a coger las espinacas aquí como veis contra más arriba cogen los corazones venga, vamos a coger más puntos te dan o sea, si vais a puntos vale, ahí ya le he matado así por contacto si vais a puntos, pues contra más arriba mejor veis ahí, te puede matar por contacto si estás en la misma plataforma o si te pasa por debajo lo que hace es mirar, ¿veis? y te pega un puñetazo arriba y al revés, si lo tienes arriba, lo mismo venga, por el momento si te queda ahí ese corazón baja muy rápido que no hay que dejar los que bajen hasta abajo si no mueres también, te dan un tiempo uy, así ahí me patea la cara también se puede dar el caso de que te baje dos plataformas de golpe hay que tener cuidado pasamos, ¿veis? ahí ha bajado una vamos a esperar que nos quedan solamente dos corazones los cogemos y pantalla pasada venga, vamos a la pantalla número dos aquí el tema consiste en ir cogiendo las notas musicales ¿vale? para completar la canción yo lo que suelo hacer es pues lo voy entreteniendo en esta plataforma ahora lo traigo aquí mira, ahora se ha bajado para abajo ese trampolín lo que te hace es subirte hasta allá arriba ¿vale? donde está el el tipo del globo y si si consigues cogerte a las anillas pues te dan un bonus a ver, que se me está enganchando el mando vas a coger y puntitos vale y ahora lo que voy a intentar es para que lo veáis a ver si me da tiempo ahí estamos ¿veis? ahí se ha cogido ahí bien eh, cuidadito venga 400 puntos en botellas lo traemos por aquí bajamos nos queda una y hecho segunda pantalla pasada yo creo que la más difícil entre comillas es la tercera ¿vale? pero bueno todo se puede hacer aquí el tema es que tenemos que conseguir hacer una escalera para subir hasta hasta arriba donde está Olivia matamos esos buitres esta zona sería quizás la mejor vale, ahí lo he cogido porque un poco pronto pero yo pensaba que ya me iba venga, si lo pillo que corre como ahí vale me iba a corralar y digo va, será mejor cogerlo ya ojo es que a veces se engancha el mando que no veas tío vámonos para abajo ay, pero le he dado le he dado eso ha sido el lag de mando que me ha fallado venga, va vamos a intentarlo otra vez vamos a bajar ahí lo tenemos tenemos un montón de letras ahora a ver si nos deja ojo, ojo se pone complicado un buitre por un lado venga nos están fastidiando estas brujas ahí lo tenemos están poniendo perros nos queda un par de letras bueno 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 que robada señor como nos ha dado el buitre venga nos queda una letra esto sería ya el colmo y para colmo y se nos va por allá vamos ahí estamos una vuelta al Popeye en principio ahí lo tendríamos pasado para el el salón recreativo del foro pues ahí lo tendríamos venga esto aquí lo tenemos es lo mismo pero más complicado vale ahí lo he pillado ahora que nos salen esas calaveras ya veis ahora el tipo se ha cabreado vamos a por el corazón que se nos va esta partida se pone complicadilla bueno muerto no hemos llegado nos han dado vida sí 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 vale nos habían dado vida perfecto venga vamos a intentarlo otra vez mira ahora tenemos si es que no hemos cogido la no sé si es buena idea cabrearlo son puntos a por él ahí va y no lo voy a coger pero qué robada tío lo que me faltaba lo he cabreado le he hecho correr bueno ahí estaba rodeado nada pues chicos hasta aquí la partida no he conseguido mejorar mi puntuación que la tenía en cincuenta y tantos mil vamos a poner nombre hay que poner siempre nombre y ahí lo tenemos pues le hemos dado una vuelta a este Popeye juegazo un buen juego de la época del año 1982 y nada vamos a vamos a poner el ranking a ver a ver qué nos ha parecido el juego bueno pues pues el Popeye si os queréis pasar un juego a un solo crédito de manera fácil pues ya sabéis este es vuestro juego sin ninguna duda pues de gráficos ese anda normalito pues el típico juego de esa época pues no le puedes pedir más de sonido pues está es entretenido pues el sonido de de esa serie de dibujos animados de Popeye que muchos de nosotros vimos en la época y de jugabilidad está bien es un juego chulo es entretenido y bueno no te saca de tus casillas porque a poco que lo juegues una vuelta seguro que le das ya lo habéis visto que la primera pantalla es muy sencilla la segunda también la veo fácil y la tercera pues bueno se hace un poquito más complicada pero tampoco mucho más entonces yo como como juego yo le daría para ser para tener lo que tiene y ser lo que es pues un un bien alto casi notable quizás alguna pantallita más le hubiera venido bien pero darle otra vuelta ya se va se va haciendo algo más difícil intentaremos jugar alguna partida más y ya y iremos viendo y nada chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy recordaros que mañana sábado a las 8 tenemos directo directazo que vamos a jugar al final fight lo vamos a jugar a 3 jugadores y no os lo perdáis si os apetece un rato divertido y tal no no es que ofrezcamos mucha calidad pero intentamos dar buena diversión y nada chicos un saludo si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis compartirlo que es de agradecer y próximamente más adiós chao chau 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 Gracias.